Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con Juego. El Dorado Noche para hoy sábado 19 de noviembre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea, SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de chance del país. Chance a tus sueños. Y atentos al resultado, aquí está. El número de ganador corresponde al 1-1-8-2. Resultado 11-82-11. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.